Hola gente que tal, como están? Espero que todo pero todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace unas semanas ya hice un video sobre como cambiar el correo electrónico de Facebook, pero desde el celular, ahora vamos a ver como hacerlo desde la PC, desde la computadora, como cambiar o modificar el correo electrónico de Facebook. Estamos en Facebook, hacemos clic en nuestra foto de perfil, aquí miren, en cuenta, hacemos clic ahí y entramos en configuración y privacidad. Ahora entramos en configuración, de esta manera vamos a poder iniciar sesión también con ese nuevo correo electrónico y podremos eliminar el anterior y también nos llegarán correos electrónicos al email nuevo, me explico, no? Una vez en configuración y privacidad entramos aquí, miren, en el centro de cuentas, hacemos clic en cualquier parte de acá, suscríbanse a mi canal, ya saben, compartan este video para ayudar a más gente, comenten, dejen un like y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción para que aprendan muchas cosas más sobre Facebook. Ok, ya estamos en el centro de cuentas, ahora aquí en la lista de la izquierda entramos en datos personales, ahí está, ahora aquí en la primera opción, en información de contacto, hacemos clic y aquí pueden ver que el único contacto que tengo yo es por medio de este correo electrónico, hacemos clic en agregar nuevo contacto y podremos agregar el número de celular o el correo electrónico, en este caso otro correo electrónico, hacemos clic, hacemos clic acá e ingresamos el nuevo correo electrónico, una vez hecho eso, aquí tenemos que marcar, miren, aquí marcamos ahí y pulsamos en siguiente, y dice ingresa tu código de confirmación, enviamos un correo electrónico con el código de confirmación A y ahí les va a aparecer el nuevo correo electrónico, tengan en cuenta que el nuevo correo electrónico que pongan no tiene que estar siendo usado por ninguna otra cuenta de Facebook, ok, entonces vamos a revisar la bandeja de correos electrónicos, de mensajes de la nueva dirección del correo electrónico, me hice un nudo, perdón, entran a Gmail y se fijan ahí el código, yo ya lo acabo de copiar y lo voy a ingresar aquí, una vez hecho eso, pulsamos en siguiente y dice agregaste tu correo electrónico a las cuentas seleccionadas, solo tú podrás ver tu correo electrónico, pulsamos en cerrar, ahora vamos a ver de nuevo aquí en información de contacto y ahí ya tengo el otro correo electrónico nuevo, si quiero eliminar el antiguo o si queremos eliminar el antiguo, entramos en ese y luego aquí lo dice claramente, eliminar correo electrónico y siguen los pasos, ok, espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás, cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima, chau.